Mi corazón hace tic-tac cuando me miras Y si me vuelves a mirar, mi alma suspira Mi corazón hace tic-tac cuando me miras Y si me vuelves a mirar, mi alma suspira Cuando te pones a bailar, tu cinturita va al compás De seguidita mi corazón hace tic-tac Cuando te pones a bailar, tu cinturita va al compás De seguidita mi corazón hace tic-tac Cuando te pones a bailar, tu cinturita va al compás De seguidita mi corazón hace tic-tac Cuando te pones a bailar, tu cinturita va al compás De seguidita mi corazón hace tic-tac Ya mi corazón te dice tic-tac, tic-tac Ya mi corazón te dice tic-tac, tic-tac Ya mi corazón te dice tic-tac Ya mi corazón te dice tic-tac Ya mi corazón te dice tic-tac La charanga del cuerpo, la charanga La charanga del cuerpo, la charanga La charanga del cuerpo, la charanga